Música Me subí a un barco y me fui por los ríos No buscaba nada Me quedé abajo del puente para escuchar mi voz Como retumbaba No me escuchaste nada No me escuchaste nada Hay que construir un lugar para estar a salvo Aunque no estemos a salvo de nada Tu casa no es una casa Tu casa es una palabra Y no estamos a salvo de nada Cuando nos abrazamos Construimos una casa Cuando nos abrazamos Construimos una casa Cuando nos abrazamos Construimos una casa Una casa Cuando nos abrazamos Construimos una casa Una casa Una casa Una casa Una casa ¡Gracias! Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh orada, raza Gracias, gracias, gracias.